Hola que tal mis buenos amigos de youtube espero que se encuentren muy bien mi nombre es matías y en este tutorial vamos a explicar cómo ejecutar los primeros acordes en el piano cada nota que nosotros fuimos hablando y fuimos enseñando recuerden de que todos estos vídeos forman parte de un programa musical que yo enseño fuimos viendo que cada nota tiene su propio acorde cada nota cuenta con su propio acorde mayor y su propio acorde menor pero en el tutorial de hoy vamos a un poco a empezar a ver cómo se ejecutan en el piano y preparé un material que puede ser bastante bastante accesible y sencillo para que ustedes puedan empezar a ejecutar estos acordes entonces podemos ver en estas imágenes la disposición de los dedos y las notas para tocar el acorde de do mayor para empezar ahora lo observamos en el piano podemos observar en la segunda imagen el segundo acorde que es el acorde de sol entonces combinados tenemos el acorde de do con mano derecha y el de sol siguiendo la digitación y los el número de digitación especificado digamos en la tercera imagen tenemos el acorde de la menor que en el piano va a ser así entonces nos queda el primer acorde acorde de do mayor acorde de sol mayor fíjense que no muevo casi mi mano y el acorde de la menor todos utilizando inversión nos queda en estas posiciones y vemos el cuarto acorde que es fa en la imagen y en el piano queda así el dedo uno tres y cinco sobre las notas do fa y la entonces en la ejecución de la mano derecha nos va a quedar el acorde de do el acorde de sol el acorde de la menor y el acorde de fa vamos a practicar estos cuatro acordes cambiando cada cuatro tiempos es decir en un conteo parejo vamos a ir haciendo el cambio entonces comenzamos dos do sol la pasamos todo uno y fa estos cuatro acordes básicos no se dan ni idea la cantidad de canciones compuestas sobre estos cuatro acordes pero muchos alumnos me preguntan qué es lo que va a ser la mano izquierda y otros me proponen que la mano izquierda haga lo mismo la realidad es que es un completo error que la mano izquierda copia la mano derecha puesto que es una redundancia armónica es va a sonar muy sobrecargado y la verdad que bastante feo pero en su lugar la mano izquierda va a tocar la tónica de cada acorde es decir cuando toco do la mano izquierda va a tocar do cuando toque sol la mano izquierda va a tocar sol cuando toque la y así sucesivamente es importante tener una disposición correcta de la mano izquierda que para cada dedo digamos haya una tecla entonces una vez que tenemos armada la disposición ahí se puede ver claramente podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos hace un momento cambiando cada cuatro tiempos pero las dos notas todas las notas dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro y de esta manera vamos a estar empezando a ejecutar los primeros acordes que van a ser muy efectivos para muchas canciones una vez que dominan esta técnica pueden ver otros videos tutoriales donde vamos a ver a que canciones se aplica para que ya empecemos a tocar el piano les agradecemos por ver este video tutorial suscríbanse para más contenido para más material y nos vemos en el próximo video en el próximo video